¡Ojalá lo estén pasando bien! ¡Hola! ¡Soy la señorita cumbia! ¡Hola señorita cumbia! ¡Oiga señorita cumbia! ¡Yo quiero con usted bailar! ¡Oiga señorita cumbia! ¡Yo quiero con usted gozar! ¡Oiga señorita cumbia! ¡Yo quiero con usted bailar! ¡Oiga señorita cumbia! ¡Yo quiero con usted gozar! ¡A mí me llaman señorita cumbia! ¡Porque la bailo con el corazón! ¡Bailo la cumbia, también la rumba! ¡Balo guaracha y también el sol! ¡Hilmo de cumbia, cumbia caliente! ¡Y es la música que bailo yo! ¡La baila toda, toda la gente! ¡Y todos gozan igual que yo! ¡Y todos gozan igual que yo! ¡Y todos gozan igual que yo! ¡Oiga señorita cumbia! ¡Señorita cumbia! ¡Señorita cumbia! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Oiga señorita cumbia! ¡Yo quiero con usted bailar! ¡Oiga señorita cumbia!